Estamos de regreso en El Despertador de este viernes, ya finalizando la semana laboral. Siempre nos encanta tener aquí al Dr. Eric Alcántara, quien es especialista en trastornos del sueño y vamos a hablar de algo que puede ser la causa hasta de una separación en un matrimonio de los ronquidos. Es duro, doctor. Así mismo es. Ay, Dios mío, el mío ronca. Oye, de cada cinco divorcios, una de las causas es el ronquido. Y él dice que yo ronco también, pero a mí no me molesta el mío. Pronto se va a mudar a otra habitación, eso es lo que sucede. Entonces, lo que hace la esposa es que lo lleva a la consulta por el molestoso ruido. Y es que no solo el ruido es lo que nos preocupa a los médicos, sino que ese sonido, ese siegre, es por la vibración de la estructura blanda de la garganta. Entonces, si ese siegre dura por lo menos 10 segundos o más, es un siegre parcial o total, se llama apnea o hipopnea. O sea, que es una alerta de que algo a nivel de salud no está bien. Exactamente. Entonces, si esa siegre disminuye el oxígeno que le llega al cuerpo, a las diferentes partes del cuerpo, hay que tratarlo porque ese oxígeno hace que el corazón lata más y destruye la pared cardíaca con ese esfuerzo que le provoca el corazón. Doctor Eric, ¿y quiénes roncan más, los hombres o las mujeres? Los hombres, por supuesto. ¿Y por qué? Por la anatomía del cuello, dentro del cuello y la medida del cuello, 16 centímetros o más, es un hombre roncador. Y eso que nos indica, además de la parte médica, ¿el ronquido significa que está en un sueño profundo o eso es un mito? Sí, usualmente cuando se entra en sueño profundo, el cuerpo se relaja más, los músculos se relajan, por lo tanto, colapsa más y ronca más. Cuando un paciente toma alcohol, también ronca más porque deprime el sistema nervioso, el músculo se relaja y cierra más la garganta. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar los ronquidos? Puede ser posición, posicional, hay que hacerle el estudio del sueño, polisonografía. Obligatoriamente. Obligatoriamente, para saber si este ronquido va más allá de solamente un sonido. Si le disminuye el oxígeno, si es posicional, le recomendamos un bumper posicional a ese paciente. Si se acompaña de obstrucción, puede ser apnea, sí tiene que llevar un tratamiento nocturno, depresión de aire continua. ¿Qué es lo que tenemos aquí hoy? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo funciona, doctor? Ahora, esta modernidad nos ha traído máscaras más modernas. Sí, porque antes arropaba como más. Antes arropaba más, los pacientes se quejaban de que no podían dormir de lado, por ejemplo, pero ya ahora son más suaves. Solo la nariz inicialmente y luego la boca, si ese paciente abre la boca. Pero son muy cómodas ahora y una maquinita así, que donde quiera que vaya se la lleva. ¿Y el material, doctor? El material es un silicón bien blando, que no molesta para nada, no deja marcas, como antes dejaba marcas. Miren, entonces sería una máscara así, la que pudiera representar la solución a esos molestosos ronquidos de su pareja. Entonces, ¿se conecta aquí? ¿Cuánto tiempo debemos durar con un tratamiento similar a este? Esto es a largo plazo para toda la vida, si el paciente no es quirúrgico. Primero, el estudio del sueño, luego nosotros decidimos si lo enviamos al otorrinos para que le evalúe su área dentro de la garganta, a ver si es quirúrgico, porque hay casos que son quirúrgicos también. Doctor, antes de adentrarnos en los casos quirúrgicos, ¿esa manguera tan cortica? No, 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 hay otra manguera que va. Porque, por ejemplo, yo durmiendo me muevo. No, 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 hay una manguera que va a la máquina que mide dos metros de largo, que es otra pieza que se adapta a la máquina. Y uno no se enreda de nuevo. No se enreda y puede voltarse en cualquier posición. Entonces, ¿esto se pone en la mesita de noche? Exactamente, en la mesita de noche, es pequeña para viajar, se lleva a Constanza, a Rabacó, solamente... Está en cualquier cartera, grande. Claro, y ya los compañeros no se van a quejar del ronquido, porque lo malo del ronquido es que los compañeros en los viajes se quejan y que no dejan dormir a nadie. Entonces, ya después que uno termine este tratamiento y ve que no mejora la situación, me imagino que ya es algo quirúrgico. Exactamente, ahí ya le hacemos una prueba con una camarita dentro de la garganta a ver si el tratamiento puede ser quirúrgico. No todos los pacientes caen en la área quirúrgica. Hay que primero hacerle una somnoscopía o laringoscopía y determinar si ese cierre puede ser quirúrgico. Bueno, y mucha gente quizás dice, ay no, a mí no me molesta que ronque porque yo me muero y no me doy cuenta cuando pasa nada. Pero eso puede complicar la salud. ¿Qué puede generar en otros organismos? Incluye riesgos de salud que incluyen el deterioro cardíaco, enfermedades cardiovasculares, desrame cerebral, complicaciones metabólicas. Porque ese ronquido, cada vez que cierra, causa despertares frecuentes, micro despertares que interrumpe la duplicación celular y hormonal en el cuerpo. Durante el día el paciente se siente cansado, le da sueño cuando come, se le olvidan las cosas y uno es innumerable. La memoria corta empieza a fallar. Claro que sí. Ay mamá. Pero también afecta al compañero de al lado. Y cuando uno no duerme bien, también hay afecciones que pueden alertar a uno de que la salud no está en su óptima condición. Pero la pareja es la que más sufre. Nos rinden el día en el trabajo. Se duerme también. Si usted no quiere divorciarse porque su pareja ronca, eso es lo único malo que tiene ese hombre o esa mujer, miren lo que vamos a poner en pantalla. Los contactos del doctor Eric Alcántara. Doctor, por favor, para que me recuerde los días que usted esté en el país, porque el doctor es internacional, es uno de los mejores en esta área de la medicina, y está en Miami y República Dominicana durante la semana. Tiene más viaje que el Pachá, por si acaso. Así mismo. Jueves y viernes, Torre Profesional, Corazón Naciones Unidas, sexto piso, suite 605, jueves y viernes, toda la semana. Entonces, la gente a través de las vías que están en pantalla pueden pedir información sobre cómo consultarse con el doctor Eric Alcántara. Señores, no se van a arrepentir. Hay que invertir en la salud. A veces uno prefiere comprarse el mejor vestido, el mejor carro y descuidar lo más importante. Así es. Y bueno, les recomiendo a los pacientes ahora saludarse con el puño, para que eviten el contagio. Gracias, doctor. Y otro consejo es que no utilicen las mascarillas, no es necesario, a menos que usted esté en contacto con un paciente enfermo, o que usted mismo tenga una gripe o un virus, y usted no quiere expandirlo. Y qué bueno que usted toca a este tema del coronavirus, doctor, porque le está quitando el sueño a mucha gente. No solo eso, se han terminado las mascarillas. Nosotros los hospitalarios que ordenamos máscaras no hay, porque las personas las están utilizando sin necesitarlo, no es necesario. Entonces, eso da pie a propagaciones de otros virus también. Claro que sí. Entonces, mantener esa mascarilla a una persona sana, se acumulan las secreciones y se enferman ellos mismos. Uy, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Exactamente. No es necesario utilizar mascarilla. Lávese las manos por 20 segundos las veces que pueda durante el día. Esa es la recomendación por ahora. Gracias, doctor, Eric, por estar con nosotros. Vámonos nuevamente con los contactos del doctor Eric Alcántara, especialista en trastornos del sueño, para que usted, si no le da tiempo de anotar, lo haga a partir de este preciso momento. Busque información y trate cualquiera de esas enfermedades que pueden hacerle no tener una buena relación entre el sueño, su cama y usted. Con él nos vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias.